Don Domingo Chiqui chiqui Quiero hacerte un riki Y en la nochesita hacerte chiqui chiqui Quiero hacerte un Riki mami en el callón Quiero hacerte pero ve aca como que quede un riki Un chupon Un chupón Un chupón Un chupón Un riki Un riki Quiero hacerte un riki Quiero hacerte un riki Chiqui, 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 chiqui Quiero ser tu miki thanks mami en el Callejón. Oye pero ven acá. ¿Cómo es que es un buniki? Un chupón ¿un qué? ¿un qué? Un chupón. Chupón un chupón un chupón u chupón Çok uncomfortable un chupón un chupón un chupón un chupón. Riqui, riqui, riqui Quiero hacerte un riqui Y en la nochecita hacerte chiqui, chiqui Riqui, riqui Quiero hacerte un riqui Y en la nochecita hacerte chiqui, chiqui Vamos a mencionar a las mujeres que quieren un riqui Riqui, 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 riqui Hoy, hoy, hoy No El número uno Hoy, hoy, hoy El número uno, el número uno ya va a comenzar Michael y Bebeco Internacional